Planta Jade Crasula Obata Hamal Sunset Sunset es un suculento de hoja perene con hojas verdes carnosas, redondeadas y brillantes, adornadas con puntas de color amarillo dorado y bordes rojos. La coloración de la punta es aún más intensa durante los meses más fríos del año, racimos de pequeñas flores de color blanco estrellado o rosa pálido florecen en profusión desde el otoño hasta la primavera. Este cultivar de crea azul obata es un arbusto tupido muy bonito a medida que envejece el robusto tronco gris y las robustas extremidades se vuelven masivas y gruesas, una gran opción. Para jardines de rocas o contenedores. Es originario de Sudáfrica. Su propagación es por semillas, por esquejes y por hijuelos. También se reproduce por hojas. Es tolerante a la sequía y no soporta demasiada humedad, ya que es propenso a pudrición. A mí se me ha dado muy bien lo que es la propagación por esquejes y por hojas. Espero que les haya servido esta información sobre este bello jade. Gracias y bendiciones.